En la vereda Tenerife, los habitantes han denunciado la erosión que se está generando en una vía que comunica al corregimiento del centro. Esta comunidad afirma que se encuentra preocupada por el alto riesgo por posible desastre en esta vía principal. Además, presentan otras inconformidades que existen en la vereda. Manifiesto que la comunidad de vereda Tenerife, en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja, viene solicitando desde hace más de 20 años la presencia de la administración pública para el mejoramiento de las vías de acceso a sus parcelas, donde como campesinos y con mucho esfuerzo obtienen sus productos y cosechas y terminan perdiéndose muchas veces o regalándolas a un bajo precio, porque nadie se compromete a ir a sacarlas por el pésimo estado de las vías. Allí se desarrollan actividades como cultivos de cítricos, cultivos de peces, cultivos de palma, cultivos de arroz y cría de aves y ganado, entre otros. En cercanías del dique de la vereda Tenerife también se encuentra un puente en mal estado. Los líderes hacen el llamado a la entidad correspondiente para una pronta solución. Hay muchos huecos y en temporada de lluvias la carretera se vuelve lisa y ocurren muchos accidentes. Igualmente la vía literal se la está comiendo el río La Colorada y la comunidad clama a las autoridades del distrito su intervención, ya que se van a quedar incomunicados pues es la única vía de acceso a sus parcelas. La comunidad ya está cansada del olvido en que han estado por tantos años, pues esta vereda carece de todos los servicios públicos. El agua deben tomarla del río La Colorada o de cualquier pozo directamente sin ninguna garantía de potabilización. No tienen gas natural y el servicio de energía eléctrica es el más deficiente de toda Barranca Bermeja. Ante esto el equipo de Enlace Noticias se contactó con la oficina de prensa de la alcaldía distrital a la espera de una respuesta, pero esta no llegó.